Laura Bozzo es un ejemplo para muchas mujeres que después de los 60 años no quieren aparecer en traje de baño en público. La polémica presentadora de 64 años ocupa su cuenta de Twitter para presumir su cuerpo y demostrar que su autoestima está intacta. La edad está en el espíritu, en la actitud y en el amor que te tengas a ti misma, cuídate, escribe. La peruana tiene un gusto especial por las playas mexicanas y aprovecha cada oportunidad que tiene para darse una escapada. Tanto así, que posee un departamento en Acapulco, donde disfruta de la grisa y el calor del famoso puerto en el Pacífico. A los que hablan de Photoshop jamás lo haría y si publicó estas fotos es para demostrar que la edad no cuenta, también escribe. Recientemente, Laura publicó estas imágenes.